Telefónica anuncia que el 50% de su consumo de electricidad provendrá de fuentes de energía renovables en 2020. La puesta en marcha de proyectos de eficiencia energética y el uso de energías renovables reportarán a la compañía un ahorro de 90 millones de euros. Telefónica reducirá a la mitad su intensidad energética y bajará un 5% las emisiones de gases efecto invernadero en los próximos cuatro años. La multinacional destaca ya por sus soluciones de internet de las cosas y Big Data para reducir la huella de carbono. José María Álvarez Payete, presidente de Telefónica, ha declarado que estos objetivos responden perfectamente a la estrategia de crecimiento y despliegue de la red de Telefónica. Hacer más con menos y tener la red más eficiente y limpia del sector. Para Telefónica el cambio climático es un reto y la eficiencia energética una obligación a la hora de abordarlo.